Mira, pues entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es un tema simple que consiste en qué intenciones hay cuando comunicamos un mensaje. Pues bueno, entonces, como podemos ver aquí, ¿verdad? Las intenciones pueden ser diferentes. Puede ser que tú quieras expresar sentimientos, como por ejemplo, tristeza, entusiasmo, enojo. O segundo, puede ser que la intención sea informar o bien convencer a alguien que haga algo o que compre algo, ¿verdad? O de algún tema. Puede ser también dar un consejo, pedir algo, dar una orden o bien pueda ser que quieran expresar la aprobación de algo o la desaprobación, ¿sí? Pues bueno, vamos a ver aquí en la ilustración, en la primera, el personaje dice, hiciste la tarea. Bueno, en este caso, el mensaje de él, ¿cuál es la intención que lleva? A ver, pueden activar la manita para poder participar, por favor. A ver, Sarita, dime. Mis era preguntarle algo. Preguntarle algo. Excelente. Ahora, la pregunta es, aquí dice, no pude, me quedé dormida. Ok, entonces aquí, en este caso, la intención de la jovencita, ¿cuál será? Pues bueno, a ver si pueden activar la manita para poder contestar. ¿Sí, Rafita? En este caso sería, bueno, responder a la pregunta, ¿verdad? Ahí sí que excusarse del por qué fue que no hizo la tarea. Vamos a ver la siguiente ilustración. A ver, donde dice, te amo. A ver, le pregunto a Fabián, ¿cuál será la intención comunicativa de ese mensaje? Expresar sentimientos, mis. Expresar un sentimiento, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos con la otra ilustración. Dice, voy al mercado y vuelvo. No le abra la puerta a nadie por más que llame, ¿eh? Bueno. Le pregunto a Isaac, ¿cuál será la intención comunicativa aquí del mensaje? A ver, Isaac, ¿te escuchamos? Este. Voy al mercado y vuelvo. Dice, no le abra la puerta a nadie. Ahí podemos ver que hay doble intención. Sí, pero. ¿Puedes decirme al menos una? Comunicarse. Pero, o sea, ¿cuál será la intención? Aquí lo vimos arriba. Será que es expresar un sentimiento, informar algo, convencer a alguien, dar un consejo, pedir algo, dar una orden, expresar aprobación. Dar una orden. Bueno, entonces, miren, pues, aquí dar una orden, donde dice, no le abras la puerta a nadie, pero donde dice, voy al mercado y vuelvo, ¿cuál será la intención? A ver, Fabián, ¿te pregunto? Please informar. Informar algo, así es, muy bien. Ahora vamos con el siguiente, dice, la señora dice, ¿y eso? Ok, y dice la jovencita, nada, quería probar la sensación de sentirme una chica sexy, dice. Pues bueno, la pregunta es, ¿cuál será la intención comunicativa de la niña? A ver, le pregunto a María Andrea. Mis, que solo quería sentirse como una mujer grande. Ajá, o sea, está, entonces, ¿qué está expresando ella ahí? Es expresando, no sé, mis. Bueno, vamos a ver aquí, a ver, le pregunto a Anita, para que le ayudes a completar ahí a María Andrea. A mí, yo creo que. ¿Sí? Es sentimientos mías. Expresar un sentimiento, ¿verdad? O sea, ella quería como que sentir, como que sentirse importante, ¿verdad? O como decían por ahí, ¿verdad? Como es una, como sentirse una chica grande. Muy bien, entonces, como ven ustedes, los mensajes pueden traer diferentes intenciones, ¿verdad? Todo es de que nosotros prestemos mucha atención. Ahora, solo le, solo para que lean esto. Le preguntan a Manolito. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Y dice Manolito, desde marzo hasta ahora, nada. Muy bien, pero aquí no voy a preguntar nada. ¿Sí? Bueno, entonces, chicos, ya que estamos en la página 112, bueno, aquí hay más ejemplos, ¿verdad? Este, de las intenciones comunicativas. Hasta abajo pueden ver ustedes, ¿verdad? Dice que puedes expresar de una, una misma intención de forma diferente. Por ejemplo, si tú dices, cómprame un helado, lo estás haciendo de forma directa. Pero si dices, me compras un helado, estás haciéndolo de forma indirecta, ¿verdad? Porque todavía estás preguntando si te lo compras. Ok, ahora vamos a ir entonces al ejercicio. Entonces, el número uno dice que identifiquemos la intención comunicativa de cada uno de los interlocutores. A ver, en este caso, por ejemplo, el del papá. ¿Cuál será la intención comunicativa? Pueden activar la manita y poder participar, ¿sí? A ver, le pregunto a Eli. De informar. Ah, de informar, ¿qué? ¿Dónde están? De informar dónde están los columpios. Correcto, muy bien. Anótenlo, por favor, mis hijos. Inicien con mayúscula y terminen con punta. Informar dónde están los columpios, ¿sí? Ahorita les voy a ir dando la palabra a los que están levantando la mano. Anoten. Se recuerdan, por favor, trabajar con letra de carta, porque si no les va a tocar repetirlo nuevamente. Creo que dirán. Pidiendo. A ver, ¿qué está pidiendo ella, Ana? Pidiendo ir a los columpios antes de irse. Pidiendo permiso, ajá, para ir a los columpios. Anótenlo ahí, por favor. Antes de irse. Antes, ajá. A ver, anótenlo. Pedir permiso para ir a los columpios. Antes de irse. Vamos a ver si cabe. Anotemos ahí, por favor, expresar alegría y aprobación. En la mamá. Miren, en este caso, ¿qué vamos a hacer en el inciso número dos? Gracias porque levantaron la manita. Voy a dejar abierta la ventanita. Eso. Miren, pues en este caso, la foto primera tiene un círculo que está en blanco. Entonces, perdón, el mensaje, perdón. Dice, compra mejor esta fruta que no está tratada con pesticidas. Este mensaje, ¿a qué imagen pertenecerá? ¿A la imagen uno, a la imagen dos o a la imagen tres? En este caso, por ejemplo, le pregunto a Emanuel. No, yo tenía una duda. ¿Qué manda? Como mi mamá me vino a hablar, mi no, y bien, ¿qué me dijo? ¿Qué dijo Alex al final de mamá? De mamá, este, dijo que era expresar alegría y aprobación. A ver, mis tres. Expresar alegría y aprobación. Entonces, le pregunto a Rebeca, por favor, vamos a ver. Mira, pues, compra mejor esta fruta que no está tratada con pesticidas. ¿Ese mensaje a qué imagen pertenece? A la imagen tres, mis. Correcto, entonces, coloquemos ahí el número tres. Ahora, donde dice, mamá me la regaló, ¿qué sería ahí, Rebeca? Sería la imagen uno. Correcto, entonces, colocamos uno ahí en el circulito. Y por último, entonces, colocamos número dos, ¿sí? Ahora bien, tenemos que colocar la intención comunicativa de cada mensaje. Por ejemplo, la número uno. Vamos a preguntarle a Eli, ¿cuál sería la intención? Bueno, en la primera sería la intención de informar. Muy bien, anotémoslo ahí, correcto. Informar. Gracias, Eli. Ahora le pregunto a Alejandro, ¿cuál será la intención comunicativa de la dos? Anoten, por favor, ahí entonces, chicos. Inciso número dos. En la imagen uno, la intención es informar, ¿sí? Ahora, la imagen dos, por favor, David, Alejandro, ¿cuál será la intención ahí? Avisar. Pedir, a ver, ¿pedir qué? Pedir ayuda. Coloquemos ahí, por favor, pedir ayuda. Pedir ayuda. Ok, entonces le pregunto ahora, por favor, a la imagen tres, le pregunto a, a ver, a Brian Ruiz. Brian Ruiz. ¿Cuál sería la intención de la imagen tres? ¿Cuál sería la intención de la imagen tres? Dar un consejo, mi? Vamos a ver. En silencio, por favor, en el inciso número cuatro van a leer el texto que está, que se encuentra ahí. Y vamos a ver entonces cuál es la intención comunicativa de dicho mensaje. Quien tenga la respuesta puede activar su manita. Entonces, en la número cuatro sería, ¿cuál es, cuál es la intención comunicativa? Expresar sus sentimientos. Ahora, por favor, la otra dice, explica qué harías si alguien que acabas de conocerte contara que le pasó algo a lo que dice el niño ahí. Perdón. Entonces, anoten a ustedes. Ahí es individual, cada quien. ¿Qué haría? Recuérdense iniciar con mayúscula, terminar con puntos, ¿sí? Ahora, en el inciso número cinco, ustedes supónganse que Zulma, bueno, la verdad es de que, digamos, que ustedes fueran Zulma y un niño les está enviando este mensaje. Entonces, ¿qué le contestarían? ¿Sí? Y eso sería todo. Por favor, entonces, sí necesito que me envíen estas dos páginas el día de hoy, pero por favor, no se les olvide. Traten la manera de hacerlo lo más temprano posible y que no se les vaya a olvidar. Y los que están viendo esta grabación, de igual manera, también me tienen que enviar fotos de las dos páginas.